¡Qué hongo, amigas! Y bienvenidos a un episodio más de... No sabemos por qué... ¡El no show de muerte! Como podrán ver, amigas, pude regresar al set original que es mi casa, su casa de ustedes, como dirían en mi rancho, y pues a darle que hay mole de olla para esta ocasión, not really. De nuevo, amigas, y no es que nos encanta decir que se los advertimos, pero... sí nos encanta decírselos. Y se los super pinches advertimos. Y es que de nuevo... ¡Carlos Edmín! Prácticas monopólicas, reformas y mucho más. Se salió con la suya después de que la Suprema Corte de Justicia le concediera un amparo para que a partir del próximo año no se le aplique la tarifa cero de interconexión a Telcel, ya que la Suprema Corte de Justicia, la Secretaría de Justicia, decidió que esta medida era anticonstitucional. Y tal vez se estén preguntando, si es que no han visto el no-show nunca, qué chingada madre es la tarifa cero de interconexión. La tarifa cero, como ya se los habíamos explicado alguna vez, era la medida asimétrica que la nueva reforma de telecomunicaciones le había impuesto a América Móvil para que no pudiera cobrar a otras compañías por interconectar llamadas a su red. ¿A qué nos referimos con este? A que si eres cliente de AT&T o de Movistar, no te cobraban por hacer llamadas a números de Telcel, que son la mayoría del país. Pero a partir del primero de enero del próximo año, todo eso se va a ir a la mierda. Y ahora le corresponde al IFT calcular cuánto le va a poder cobrar este culito a su competencia por entrar a su red. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Lo bueno de esta noticia es que no se va a hacer retroactivo el pago de las llamadas de interconexión como quería que se hiciera Carlos Slim, cosa que hubiera dejado a, por ejemplo, Telefónica en la quiebra. Y lo malo de la noticia es todo lo demás. AT&T y Telefónica ya están advirtiendo al IFT que si se pasan de lanza con la medida que las pinches inversiones se van a ir a la mierda y pues menos competencia, menos todo, nos va a salir todo más caro. ¡Ah, la madre! ¡El peor servicio más caro del mundo! Lo que estuvo muy cagado es que el karma no se tardó en golpear a la ingle al gordito millonario y nos recordó lo malo que es que el 60% del mercado lo ocupe una sola compañía, ya que el lunes se cayó el internet a nivel nacional para todos los usuarios de Telmex y Telcel. Y no, no tuvo que ver con el eclipse, tuvo que ver con que otras cosas que me van a perder. Y con esta victoria técnica, amigos, Carlos Slim deja abierta la posibilidad de pelear más cosas de la reforma que iban en su contra y pues básicamente nos damos cuenta de que todas las reformas del sexenio de Peña Nays son un puto fiasco. Situación que en realidad no nos sorprende, pero aún así hay gente que todavía vota por el PRI, ¿verdad, Calva? ¿Sí? Te gustó tu pinche torta, ¿verdad, cabrón? No, bueno. Estaba buena la torta, sí, carajo. Paraguas y talleras. Sí, todas esas partes, sí. Y cambiando de tema, porque nos encanta cambiar de tema. En los próximos días el PRD va a definir en una sesión de trámite si le van a entrar al Frente Amplio con el pan o no. Acepto. No acepto. Y dependiendo de su resolución puede que se genere un fenómeno político bien cagado en nuestro país y cuando digo cagado me refiero a de la verga. Y es que al desaparecer el PRD como la verdadera izquierda de nuestro país al hacer sus alianzas chaquetas porque ya no les alcanza para ir por nada por ellos mismos esto debido a que su partido está agonizando desde que todos se fueron a Morena y la chingada pues alguien va a tener que retomar ese lugar de la izquierda y aunque sé que estás pensando que va a ser Morena pues puede que lo tengas que pensar dos veces. Y al ver que el nicho del mercado de la política izquierda estaba abierta el colmilludo ex líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones Manlio dijo el lunes para una entrevista para el país que el PRI está obligado a desdoblarse hacia la izquierda o a desdoblarse el pito a la boca de todos nosotros. Está bien, tal vez eso no lo ponga. Y evitar dar un giro hacia la derecha y cagarla como lo está haciendo justo ahora el PRD que está olvidando todas las bases de su partido y su ideología para poder llegar a algunos puestos de poder con alianza con el PAN cosa que es una gran mamada ¿Se imaginan, amigas? Ahora el PRI pretende volverse en un partido de izquierda Se supone que siempre fueron como que de centro pero pues no mames Y por el momento no nos queda de otra más que estar bien atentos de cómo se perfilan los partidos y actores políticos rumbo a las elecciones del 2018 porque como mexicanos no podemos permitir otro sexenio de saqueos a manos llenas Y de nuevo les vamos a platicar no tan en chinga No, sí, en chinga pero muy enojados y tristes Más tristes Qué enojados Estoy feliz y enojado Al menos una persona murió y otras 19 resultaron heridas después de que en una marcha en contra de una marcha de ultraconservadores y nacionalistas se armaran los putazos donde se concentró todo el odio posible en un pueblito de Virginia llamado Charlottesville Marcharon en contra de la remoción de una estatua del general Robert Lee un héroe de la guerra civil que estaba en contra de la abolición de la esclavitud pero aquí lo consideran un héroe porque pues Los supremacistas blancos alegaban que formaba parte de la historia de su país pero tenemos que recordar algo muy importante Esa guerra y si los datos de los precios de la historia no me fallan sucedió justo después de que Abraham Lincoln se volviera el presidente de y aboliera la esclavitud cosa que no le gustó para nada a los estados del sur porque su economía básicamente se movía por los esclavos pero para no hacerles el cuento largo y si saben un poquito de historia ya sabrán que el sur perdió esa guerra civil y tuvieron que deshacerse de la esclavitud pero aún así hay ignorantes en el mundo que creen que hay una raza superior y que salen a protestar con sus antorchas de Home Depot porque pues nada dice mejor estoy en contra de algo que apoyar al capitalismo porque pues... Güey, neta estaban usando antorchas de Home Depot pero bueno, volviendo al principio de esta nota el fallecido y los heridos fueron provocados por este estúpido de 20 años que esperemos que pase el resto de su vida en la cárcel por imbécil al cabrón se le hizo muy fácil agarrar su coche y atropellar a las personas cuando ambas marchas se encontraron el mundo neta está mal wey y adivinen quién llegó a cagarla aún más con sus declaraciones sí, mi don al menos favorito Trumpito salió a condenar los hechos en lo que llamó violencia de muchos lados como si la culpa la tuvieran todos y fue algo que se le criticó por parte de republicanos y demócratas y pues de todo el mundo el hecho es que si eres presidente de un país tienes que rechazar por completo los actos racistas de estos culeros que creen que... que no sé que creen cabrón además no mamen estamos en un punto de la historia donde el sexo, la religión, raza o demás no deberían ser motivos para odio el único motivo debería ser la pendejez humana pero bueno, ni así cabrón y les juro que nos cuesta un chingo dar este tipo de noticias pero seguramente ya se enteraron también de lo que pasó en las Ramblas en Barcelona donde hubo un atentado por parte de ISIS miembros del grupo islámico de ISIS rentaron un camión y se metieron a la Rambla que es una zona meramente peatonal y atropellaron a cientos de personas hubo muchísimos heridos y el número de muertos hasta ahora había ascendido hasta 13 por nuestra parte no nos queda más que desearle una pronta resignación a todas las personas que perdieron a alguien en este tipo de atentados y a todas aquellas en donde el odio ha sido el detonante para ocasionar una gran tragedia como esta y eso es todo por esta ocasión amigos les mandamos millones de besos suaves en la boca esperamos que le den like, compartir, que nos amen que se enseñen a sus amiguitos y sobre todo les recomendamos que por favor estén bien atentos a las noticias y a cómo se va desarrollando el esquema político de nuestro país porque las elecciones son el próximo año y vamos a tener que estar bien pinches vivos y si todo sale bien nos veremos dentro de dos semanas en el... el no show de... los quiero tonticoas les mando millones de besos suaves en la boca y como siempre los dejamos con... y 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 Gracias.